Quinto día de estos 10 días de oración y realmente estoy feliz de encontrarme contigo nuevamente para poder analizar brevemente, rápidamente la Palabra de Dios y orar juntos y desafiarte también para que participes de las reuniones que se están desarrollando en toda Sudamérica en estos 10 días de oración. Recuerda que estamos orando para que Dios nos ayude a prepararnos para el tiempo del fin y que aquí lo que queremos hacer es desafiarte a que tengas una vida devocional comprometida con Dios y que Dios sea lo primero en tu vida. Por eso siempre decimos, primero Dios, este es nuestro gran desafío. En este quinto día quiero hablarte sobre un personaje de la Biblia. Ayer hablamos sobre Enoch, hoy me gustaría hablarte sobre Daniel. El título en la revista dice así, Daniel, gracia, fidelidad y excelencia. Yo quiero abrir la Biblia junto contigo hoy en el libro de Daniel capítulo 1, el verso 17. Mira lo que dice el texto bíblico. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia y todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mira, Daniel y sus amigos habían sido llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, el rey lo que quería era preparar a esos jóvenes para que pudieran servir a la nación de Babilonia. Ellos eran judíos y habían sido llevados como esclavos. El rey tomó una decisión, darles la misma comida que comía el rey. Sin embargo, en un momento específico, Daniel y sus amigos tomaron una decisión y decidieron alimentarse con agua, legumbres y frutas. ¿Por qué Daniel decidió hacer esto? Bueno, las razones son muchas, pero la principal es que Daniel quería ser fiel a Dios. Y para ser fiel a Dios, él necesitaba preocuparse también por su salud física. Nuestra alimentación influye muchas veces en nuestra comunión con Dios y en nuestra espiritualidad. Es por esa razón que es tan importante hacer ejercicio físico, alimentarse bien y tener una dieta equilibrada de alimentación. Daniel hizo eso. Daniel no se alimentó con las carnes del rey y lo que él hizo fue tener una alimentación natural y saludable, tomando agua, legumbres y frutas. ¿Cuál fue la gran diferencia? El texto bíblico nos dice que él y su amigo tenían más conocimiento que Dios le había otorgado e inteligencia en letras y ciencias. Daniel no solamente fue más inteligente que todos los otros jóvenes que habían venido de Israel y de otras naciones para ser esclavo. Junto con sus amigos, ellos se habían preocupado por alimentarse bien, preparar su mente, su organismo, su cuerpo para servir a Dios de la mejor manera. Tú conoces la historia. Daniel llegó a ser uno de los líderes de la nación del rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estuvo con él cuando él fue fiel al cuidado de su cuerpo y también fue fiel a su comunión con Dios. En este tiempo, en el tiempo del fin, es cuando nosotros también necesitamos cuidar nuestra comunión diaria a través del cuidado de nuestro cuerpo. Hoy tenemos un gran compromiso. Necesitamos orar por nuestro reavivamiento espiritual. Necesitamos tener un mayor compromiso con Dios y para eso tú y yo necesitamos cuidar nuestra salud física, emocional y espiritual. Una cita de esta revista que nos está sirviendo como inspiración dice lo siguiente. Estos hombres que en tiempo pasado se entregaron a Dios y al engrandecimiento de su causa eran tan firmes en los principios como el acero. Eran hombres que no decaían ni se desanimaban, hombres que como Daniel estaban llenos de reverencia y de celo por Dios, llenos de propósito y aspiraciones nobles. Eran tan débiles e impotentes como cualquiera de nosotros. Sin embargo, ellos estaban ocupados en la obra del Señor. Pero ellos, además de esto, ponían toda su confianza en Dios. Sabes, tú y yo también podemos hacer lo mismo en este momento de nuestra vida. Colocar toda nuestra confianza en nuestro Dios y hacer lo posible para que a través de nuestra experiencia espiritual podamos tener una comunión diaria con el Señor poderosa. Hoy quiero desafiarte para que oremos por el reavivamiento de los líderes de nuestra iglesia y orar también por una persona específica que pueda estudiar la Biblia junto con nosotros. Que Dios nos ayude a tener gracia, a ser fieles y a ser poderosos como Daniel en este día y en estos días de oración y en nuestra experiencia cristiana. ¿Vamos a orar? Señor, ayúdanos a ser fieles como Daniel. Ayúdanos a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Dios, fortalece nuestra experiencia espiritual contigo. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Recuerda, nos vamos a reencontrar mañana porque hoy fue el quinto día de nuestros diez días de oración. Nos quedan cinco días donde vamos a recibir el poder de Dios en nuestra vida a través de esta revolución espiritual de estos diez días de oración. Nos encontramos mañana. Que Dios te bendiga.